Alexis Sánchez venía de convertir el fin de semana pasado sus dos primeros goles en el Olympique de Marsella y este miércoles tuvo la chance de volver a marcar en la Ligue An. Es que el delantero chileno Ken fue titular por cuarta ocasión consecutiva falló un penal, aunque el elenco fosense derrotó por 1-0 como local al Clermont por la quinta fecha de la competencia para seguir en la cima. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol donde podrás encontrar las estadísticas en vivo y noticias de tus equipos favoritos. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. El Niño Maravilla parece confirmar que los tiros desde los 12 pasos no son su fuerte, más allá del histórico picotón contra Argentina en la definición de la final de la Copa América 2015. Es que los números de Alexis entre penales convertidos y desperdiciados ronda apenas el 31% de efectividad. Aunque en favor del chileno está el detalle que no los falla propiamente tal sino que se los atajan. El entrenador Ariel Holland ya mira los posibles refuerzos y jugadores que tendrá considerados para la Universidad Católica. En esa línea el técnico argentino se refirió a dos posibles regresos en conferencia de prensa como lo son los delanteros Alexander Aravena y Bruno Bartichotto, quienes están a préstamo en Nublense y Palestino respectivamente. Los dos debutaron conmigo en el proceso anterior. Son chicos a los que humanamente les tengo mucho cariño. Los valoro mucho como delanteros. Tienen un futuro distinto los dos, con características diferentes. Por supuesto que a un técnico le gusta tener jugadores con jerarquía y con esta proyección. Pero no solo depende de mí. Claramente me gustaría contar con ellos. Aseguró Ariel Holland.